hola bueno perdón que estoy media lenta hoy este vamos a responder voy a responder algunas preguntas que me hicieron ahí en en telegram para que tenga la cabeza sentí que tenía algo en la cabeza pero como estoy con la tele prendida no más no me di cuenta no sé qué es que tenía pero tenía algo en la cabeza no con di con di bajate de ahí con di con di con di no salí negro salí este para para que voy a hacer unas cositas acá sobre cómo este cómo se crean las realidades y así se crean también las sectas y esto y lo otro en base a un problema o en base a algún método que un día se se juntaron vamos a decir para resolver algo esto lo otro y después empezaron a filosofar ahí esto lo otro y se mezcló un libro o esto y así se deben de haber creado hasta las sociedades secretas y todo se haber creado así en base a una leyenda o una confusión o algo que le pasó a alguien pero para que veas el nivel de creación de realidad que tiene eso no sólo ese tipo ese tipo hizo el canal y después 10 más abrieron canal y otros 30 más o 50 más abrieron canal y también diciendo lo mismo y así se reproducen las ideas falsas porque una de las características yo no sé bien sobre qué pilares está este cimentado el tema de la filosofía mito no no me he adentrado pero básicamente es eso me parece lo principal es decir por qué la mujer es mala entonces bueno uno dicen bueno vamos a el primer el primer defecto que tiene cuál es este y le tienes que achacar a la edad o le achacas a la edad o le tienes que achacar a así es bailarina o no es bailarina entonces no porque bailarines no hay mucha entonces la edad es algo que nos afa nadie pero es porque el tipo subconscientemente estaba diciendo no sé qué hacer con esta situación porque sé que si me divorcio de mi mujer ya le voy a tener que pasar plata y esto y lo otro y voy a tener que por ejemplo no estar lejos de mis hijos esto lo otro esa situación es compleja y si se queda también se va a encontrar con que el día de mañana la mujer se va a conseguir a otro porque joven todavía y él lo sabe que ella todavía es fértil por eso hacen hincapié en que a esa edad ya no son fértiles donde por ejemplo yo no sé bien a qué edad se te retira pero más o menos como los 44 años este hasta los 43 este una amiga de mi madre que todo el mundo decía hay que milagro este fulanita que que no tiene hijos que es tan tan rica tan así tan tan guapa una muchacha y bueno y un día tenía trabajaba en una empresa de ómnibus ella y ya tenía tipo 42 43 y todo el mundo la daba por perdida es más pensarían que se le habría retirado ya y sin embargo ella tuvo un hijo con 42 43 años tuvo un hijo como hasta no sé hasta qué edad menstruan las mujeres pero por eso ellos hacen hincapié en que en esa edad ya están vamos a decir vieja o esto lo otro pero nosotros no dicen dijo hoy nosotros aumentamos de valor a esa edad y tenemos posibilidades con una de 20 vuestro el otro y vos te pensás que una mujer de 30 o de 35 no tiene posibilidad con uno de 20 si quisiera también esa también se la piensa se la piensa por todos lados y está rinconado por todos lados entonces subconscientemente agarra y dice le tengo que decir a los hombres del mundo que entre en este rango de edad no se las atiendan a las mujeres entonces como él no sabe quién va a ser el el pretendiente lo tiene que lo lanza y después si algo tienen las ideas estúpidas es que se hacen virales porque las buenas ideas y y esto y lo otro y el despertar de conciencia cuesta un huevo pero cuando alguien zampa bueno cómo vamos a hacer para hacer esto y esto y la y para las agachadas se da idea la gente y crean canales y esto y lo otro y hace así hasta ahí te pintas y después le sigue esto puede decir lo otro pero es que la mediocridad siempre fue popular a la gente le atrae toda esa estupidez y ninguna cosa buena como yo yo por eso digo que él no va a ser catarsis en youtube ninguna cosa buena crece así en en las multitudes esto lo otro es más los temas de las multitudes son temas más bien banales banales y que no precisa es pensar mucho que diga bueno esto así así y dos más dos son cuatro y no la saca de ahí porque porque si no no sería popular el tema y es lo más fácil que hay este desparramar cualquier idea estúpida sobre todo y bueno y ahí caen todos algunos que está medio dolido o esto esto el otro pero están siendo tontos útiles de su propia extinción porque si se si no se reproducen en la edad fértil que tienen ellos también que él tiene toda la mujer y el hombre si no se reproducen están acabando con la especie con la civilización porque triste un trauma con una hembra si vos decís la mujer es promiscua acepta tu promiscuidad también porque el hombre también es promiscuo no es que sea promiscuo todo el tiempo pero llega un momento este le gusta otra otra cosa y bueno y acepta lo voy a agarrar y salí y procreate con otra pero crea con otras generarás más responsabilidades esto lo otro por eso la gente antes tenía hijos con todas las mujeres por todos lados pero había población si ahora falta población un hombre blanco que es lo que está escaseando creo que queda el 5% de la población mundial y el 3% de la población mundial de mujeres en edad fértil que el 3% de mujeres blancas los blancos sepan vamos a hacer este en un museo ahí nos van a poner porque no vamos a distinguir por estar en esa en toda esa sandé y siguiendo las gordas ahí que que mueven el trasero en en tiktok esto lo otro y hablando de todas esas zampallece mientras que tu raza se extingue men sos un paloma y encima de los pocos flacos que quedan para preñar a esas minas vamos a hablar desde el punto de esta naturaleza que tendrían que preñar a esas minas vos estás colaborando con tu propia extinción de tu propia especie pero hasta ahí no ven porque la ira o esto o lo otro les puede más entonces no van a aceptar y asumir y no quieren salir de ahí y bueno pero yo te digo lo que yo me parece a mí no qué es eso para mí es un crimen pero eso que están haciendo esa es contra natura el mito es contra natura digo no sé en esta vida tenés que irte por lo menos dios o yo sé que estás una época difícil esto el otro pero es difícil también porque la gente es pendeja como haber tipo de 40 años siguiendo esa filosofía un año y pico o dos y hablando en contra de las mujeres bueno si está que el problema con mujeres este problema y cómo lo podemos resolver de esta manera pero no no les da para resolverlo por eso es que yo te digo que son incompetentes entonces si no sabe gestionar en la vida no es que sea a la mujer no más no sabe gestionar los problemas de la vida y te vas a arrancar abajo y está generando otro problema más que es más grande como te digo que es la extinción de tu propia raza de tu propia especie estás colaborando con eso con delicia a los demás hombres que no se atiendan a las mujeres que todavía están en edad fértil porque a los 35 todavía están en edad fértil y podrían ser mamás y papás y tener una familia bien pero no prefieren quedarse mirando vídeos de youtube porque es más fácil ser un mediocre y quedarse mirando vídeos y criticando a este aquel al otro y buscando culpables de cualquier situación en vez de solucionar el problema y nada más ese es mi punto de vista